Hola nietos, les habla Sabuela Doña Chela y estas son las news y no tan news de la semana. Pues vamos con la información. En noticias terribles de cesos y sucesos, ¿qué creen? El ex gobernador Joseph Knapp de Nueva York falleció. Pero no falleció como cualquiera. Estaba haciendo su guacamole porque se le antojó un guacamole. Guacamole, guacamole. ¿Y qué creen? En lo que estaba haciendo su guacamole, ¡pum! Explotó. El procesador de alimentos y murió. Un saludo y mis condolencias. Pero ya ven que por cualquier cosa nos podemos morir. Se murió por un guacamole. Guacamole. En noticias importantes y relevantes del fin del mundo, tembló en Cancún y Chetumal. Tembló en Cancún y Chetumal esta semana. Se sintió, hace poquito se sintió un, ¿cómo se dice? Del sismo. Ya decía yo, yo me mareé porque se habrá sentido hasta acá en Mérida. Se sintió. Ah, no, hasta ahorita no ha pasado nada. Ningún muerto, ningún herido, pero tembló. Yo creo que ya nos van a poner en vez de la alerta de huracán, la alerta sísmica, ¿verdad? Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Ay, Jesús María y José. En noticias policíacas, golpean a un ladrón que intentó asaltar a una combi. Pues resulta que la semana pasada, uno de estos chavos que estaban pues amigos de lo ajeno, dijo, voy a asaltar a una combi. Pero, Dios mío, no se imaginó lo que iba a pasar. Se sube a la combi, intenta asaltar y las tres personas, bueno, eran cuatro, pero uno salió corriendo porque era culero. Entonces salió y los otros que lo empiezan a golpear. Hasta ahorita no sabemos si murió, ya está grave todo por querer robar. Para que no hagan esas cosas, contras, ahorita está la situación terrible. ¿Para qué te subes a robar una combi? Súbete a robar carros particulares. Eso solo tiene una persona y es más difícil que te maten. Esta perra está loca. Y ahora vamos a la sección que a todos nos causa ternura. Esto es ¿Sabías qué? con Gus Pabito. Hola, soy Gus Pabo y te traigo un dato interesante. ¿Sabías qué? ¿Puedes saltar de un avión sin paracaídas, pero solo una vez? Ay, no lo hagan, amigos. Los quiero. Adiós. Este niño siempre dice algo ocurrente. En noticias del espacio, la NASA confirma. No solo ahorita que el hombre ya llegó a la luna, no. Pues resulta que ya la NASA ya está dando más noticias. Ya dijo que ya existen los extraterrestres. Pero también confirma que hubo agua en Marte. Sí, confirma que hay agua en Marte o hubo agua en Marte. Creo que hubo agua en Marte porque no sé si los marcianos tal vez se la tomaron. Pero que había grandes ríos y grandes océanos. El fin de los tiempos. Imagínate que lleguen los marcianos. Ay, no. Que lleguen bailando el ricachá. En noticias de cultura, la secretaria de la cultura del gobierno federal anunció que iba a haber un en vivo, como ahorita la cultura está pasándose por internet. Y les invitó a todos los de Twitter, invitó a toda la gente a ver gotas. Diablo, señorita. ¿Para qué quieres si tú dices, a ver, los invito a ver gotas? No mames, qué asco. Y todos, todos emocionados. Pero resultó que era una muchacha tocando la flauta, entonces a nadie le interesó. Fuimos timbados. Un recital de flauta, pero dijo, a ver gotas, entonces ya sabes, ¿para qué quieres? Y ya cerraron la transmisión. Will Smith se queda chinguelo. ¿Qué crees? Pues Will Smith no hace poco su esposa aceptó que le fue impiel con otro artista. ¿Cómo es posible que no me quieran? Ahorita estaba jugando golf el pobrecito y mira lo que le pasó. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! Ay, no, pobrecito. Ay, ve eso, su diente. Y él es que es artista. No sabemos si fue verdad o fue mentira, pero si fue mentira, qué hueputa, porque nos estamos preocupando. Tanto que le había pasado. Él ya ha luchado con todos contra extraterrestres y todo. Ahorita, papá, de golpe, ve cómo lo dejó. En noticias de la salud, Oaxaca, Oaxaca, felicidades, Oaxaca, es el primer estado que le prohíben las chucherías o los dulces y las sabritas a los niños. Ahora sí, los niños ya no van a poder comprar que sus chetos, que sus sabritas, que su dulce, que su refresco. No, ahora va a tener que el adulto lo va a tener que ir a comprar porque a los niños no le van a vender nada. Y en las escuelas se jodieron porque hay un chingado, un chingo de chiquitos gordos que no pueden ni correr. De veras se pasan. Como este, como este chiquito, pero no puede correr, no puede, porque seguramente come sus papitas y come todo. Bueno, yo tampoco tengo la condición física. La verdad sí voy a extrañar las hamburguesas, las carnitas y los pollos. Bendito sea Dios, ya no soy niña porque yo no sé qué haría si nos prohíben la Coca-Cola, tú yo me muero. Pero felicidades, Oaxaca, que no lo pongan aquí en Yucatán, no, felicidades, ahí están bien. Usted muy bien, pero pura mal le dejo la comida. Mira, adiós. Ahora vamos a una entrevista, vamos a un Vox Populi porque ahorita nos salimos a la calle para preguntarle a la gente si se protege. No lo sé, tú dime. Gracias a Dios, nunca he hecho caso, ya veo que en el 2009 se vino la influenza y que la vaca Lola, que la vaca Lola, la vaca... La vaca... ¿La qué? La vaca Lola. La vaca, ¿la vaca qué? Lola. Las vacas locas. La vaca Lola, la vaca Lola, si tiene cabeza y tiene cola. Ya sé, mu. Y ahora vamos a lo que nos compete, esto es el opinión de mi amiga Rita. Coman pollito, carnita, tortillas, frijolitos, burritos, tortitas, taquitos, tamalitos, frutita, pero no coman murciélago. Rita. Rita. Sí, señor, yo soy de barrio donde la rolo a diario, bendito vecindario. Ay Dios, ya la perdimos, ya la perdimos. Gracias, Rita, gracias. No se puede contar con nadie, estás bailando. Y las news no estarían completas sin nuestro colaborador, Nino Cotija, con las Rati News. Hola, les habla Nino Cotija y estas son las Rati News de la semana. Científicos ya encontraron la cura del coronavirus, pero no se acaba nuestro sufrimiento, porque la vacuna es un supositorio. Porque te lo van a... Gracias, Nino, gracias. Bueno, nietos, estas fueron las news y no tan news de la semana, así que muchísimas gracias. Ya saben que yo leo todos sus comentarios, todo lo que me ponen. Ya saben que yo estoy presente en todas las redes sociales, denle like, compártanlo, por favor, denle me gusta a todas mis redes sociales. Y no sean malitos, cuídense, cuídense, no salgan porque no les vaya a dar la enfermedad esa de la vaca Lola. Y gracias por ver las news y no tan news de la semana. Nos vemos la próxima semana, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Chécale su diente, pobre. No, 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 no Gracias.